Meditará Tú mh bhi kabhi pyar karke dhekhona Mérí tará Tú mh bhi kabhi pyar karke dhekhona Chahat ka Mujh se sanam Iqrar karke dhekhona Kitna maza hai Kaisa nasha hai Kitna maza hai Kaisa nasha hai Pyar karke dhekhona Mérí tará Sindi kabhi pyar karke dhekhona Mérí tará 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 Pyar dhil ka sapna hai Pyar tujh se karna hai Pyar ke rungo se áaj Apeni dhil ko rungna hai Áj tuk joh khena ha tha Áj tujh se khena hai Dil me ya chupáli tu Dil me ya chupáli tu Dil me těre rehna hai Dil ne kaha hai Dil ne suna hai Pyar karke dhekhona Mérí tará Tum bhi kabhi Pyar karke dhekhona Cahatka Mujh se sanang Eek parára Garke dhekhona Mérí tará Mérí tará Mérí tará Joká ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que hacemos con las palabras? Este es el amor La primera vez es la primera vez En el corazón es posible No se ha olvidado, no se ha olvidado ¿Cómo es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el amor? 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 ¿ En el mundo en el mundo El mundo solo es un pueblo Y hay miles de miles de amazes Y a nadie solo es Y hay miles de amazes Es un pueblo, no es el pueblo El pueblo, el pueblo, el pueblo El pueblo, el pueblo, el pueblo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 No te digas, no te digas, en el corazón de mi corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!